Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. La Flor Nacional de Nicaragua Plumeria rubra acutifolia Es declarada el 17 de agosto de 1971. Es considerada flor apreciada para decorar jardines y como flor contada para crear diseños decorativos en casa. Se ha visto en jardines de espacios de exterior para crear diseños llamativos y extravagantes. Nicaragua tiene un clima tropical muy variado. Para explicarme bien, debo de decirle que tiene dos estaciones, una seca y otra lluviosa. Pero lo predominante es la calidez durante casi todo el año. Nicaragua está llena de paisajes preciosísimos, dignos de admirar, así como la Reserva Natural Volcánica Mombacho. Una maravillosa belleza. Tiene diferentes especies de flora y fauna. La Plumeria es un árbol leñoso de hojas largas y anchas, con hermosas flores de color amarillo y agradable, principalmente la Flor Nacional de Nicaragua. Es un árbol nativo, por ende calificado para el nombramiento. Además, tiene una antigua cultura, muy exótica y mencionada. Los mayas atribuían conceptos de importancia a esta flor debido a su color amarillo sagrado. La cultura que se remonta a esta flor también atribuye efectos naturales utilizados por los indios al bañar a los recién nacidos. En Nicaragua se le colocó a los billetes de 1, 5, 10 y 25 centavos la flor nicaragüense, como frecuentemente utilizados. Esta flor nacional, conocida por su nombre indígena, Sacuanjoche, es un árbol angosto que florece en mayo. Tiene una altura de 15 metros. Sus especies comprenden unas 133, pero solamente fueron descritas 11, aceptadas. Se les ha visto especialmente en Hawái, por su consideración indígena. Tiene grandes ramas gruesas que pueden servirle como arbusto de sombra en el jardín. Las hojas pueden caer en invierno según la especie. Recuerda que este es el tiempo donde las plantas reposan. El lugar o el ambiente de cultivo suele ser muy vistosos con estos ejemplares porque te llenará de vistosas flores en lugar. Las que comprenden los colores rosa, blanco, amarillo, naranja, son hermosísimas, increíblemente admiradas por sus bellezas. Las flores poseen un perfume intenso, dulce y agradable, muy parecido al de la vainilla o al de la almendra. En Francia, a la plumeria se le conoce como flor de marzapán. Ahora te voy a decir cómo la puedes cultivar. La plumeria no es de difícil cultivo. Si reubicamos su hábitat en nuestro jardín, sabremos que debemos colocarla en un ambiente cálido, con iluminación y un buen sustrato. Allí estará bien y a gusto. Le debes cuidar del frío. No le gustan los encharcamientos. Por ello, manteniendo un buen sustrato orgánico y que drene bastante bien, no te dará ningún tipo de problema y se desarrollará muy bien. El descanso de esta planta, como dije anteriormente, es en invierno. Es absoluto. Posiblemente la verás que sus hojas se pondrán de un color amarillo y muchas de ellas van a caer. En primavera volverá a reverdecer y echará flores. Antes de esta fecha, debes remover el sustrato y colocar abono para plantas de flor. ¡Gracias! 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 Nicaragua, me gusta mucho tu flor. De esta planta la tenemos relacionada en muchos países tropicales, pero sabemos bien que es el emblema de tu país. ¡Mis felicitaciones! Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la Flor Nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.